Me llamo Cristina Anastasiadis y llevo en International House 25 años ya. En esos 25 años han cambiado muchas cosas en International House. Aparte de los edificios que se modernizaron en su día, también hubo un incremento muy grande en la enseñanza de jóvenes y niños en clases extraescolares y también un salto en el uso de tecnología, tanto en los aulas, hace unos años ya, como ya con la pandemia hemos pasado a dar muchas clases online. Pero el compromiso con la calidad de la enseñanza es la misma como desde cuando empecé yo. Sobre todo me gusta la variedad, porque como me encargo de la enseñanza de inglés a adultos, puedo hacer muchas cosas distintas. Aparte de dar clase y formar a profesores dentro de nuestro programa de formación de profesores, también hago muchas tareas de administración, de dirección de las clases de adultos y también, por supuesto, hablar con alumnos, tanto a la hora de la prueba de nivel como durante su estancia aquí en International House. Una de las cosas muy importantes es el equipo de gente que trabajamos, nos llevamos muy bien. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente y siempre es la gente la que nos hace quedarnos, además de las oportunidades de crecer. Anécdota, creo que otros habrán comentado las fiestas de carnaval que hacemos para el personal. Siempre han sido muy divertidas, hay gente muy creativa en el equipo y siempre hay ideas estupendas en estas fiestas. Que sigamos con el mismo rigor para cuidar la calidad de nuestra enseñanza, dar a los alumnos el mejor servicio que podamos y seguir adaptándonos a las épocas que llegan, porque siempre hemos sabido adaptarnos y cambiar con las necesidades que hay.